El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Más de 150 librerías participan con un 10% de descuento hasta medianoche. Y además, conferencias, debates, mesas redondas, talleres, poesía y conciertos. Más información en madrid.org. Regala un libro en la Noche de los Libros. Comunidad de Madrid. La suma de todos. Comunidad de Madrid.